Y si Catalina no llega, entonces, ¿qué hacemos con la plata? Ay, yo me puedo hacer pasar por virgen. Sí, sobre todo. Ay, nena, eso es en serio, yo necesito plata. Ay, Paola, deje de hablar bobadas. No, 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 en serio, ¿qué hacemos con la plata? Toca volvérsela mariño, porque ese tipo así como es de amplio puede ser muy peligroso. Uy, eso sí es cierto, pero qué pesar con ese billetico. Ay, tan un plazo. Entonces, ¿qué? No, carraos. Ay, Catalina. Nada, ya todas estamos aburridas de que nos pregunten por ella. Mi mamá está preocupada, ¿eh? Si quieres, se la ayude a buscar. ¿Verdad? Claro. También, ¿eh? Pues yo creo que ya no hay necesidad, porque allá viene. ¿Qué le pasó? ¿Catica? ¡Cata! 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 ¿Qué le pasó? ¡Cata, reacciones! ¿Qué le pasó? Perdón, perdón, cuidado con el brazo ahí. ¿Cómo que no estaba? Huevón, ¿por qué no la esperó? No hay ningún problema, doctor. La diabla dijo que la traía apenas apareciera la peleadita a hombre. ¿Y usted les dio el billete? Claro, usted me dio que lo entregara, yo de una. ¡Esto es mucho pendejo, ¿no? Yo le dije que les diera el billete, pero para que vinieran, ese era el gancho. Yo quería saber, doctor, hombre, pero si quieres me abuelvo, hombre. Pero ya. Y no me regrese aquí sin Catalina o sin el billete, que no lo quiero. No, tranquilo, doctor, hombre, no me demoro. Bueno, ¿y ustedes qué? ¡Pavilen, a ver! ¡Pavilen! Está aquí el patrón. ¿Y ahora qué? No, pues, ¿ahora qué? Ya, destapándonos. Usted sí es la verdad al patrón, ya. ¿De por qué qué? No, como yo ocurre, hermano, nos mata. No, pero igual si el hombre en las pillas y no le hemos dicho nada, también nos mata. ¿Ah? No, al menos si le confesamos, hermano, a pronto es más fácil que el hombre nos perdona. ¿Qué? No, amorita, espere un momentico. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tuca llamar a Jorge para que no va a traer esa vía. Eso, eso, ya me lo ves. Catica, díganos, hombre, ¿qué le pasó? Ay, mi amor, si no nos dice a los que la queremos, entonces, ¿a quién? Yo, pues, Catalina, díganos. ¿Algún mal se metió con usted? ¿Le hicieron algo o qué? Eh, ¿y por qué? Mejor no nos dejan hablar con ella. Listo, no demoren, pues. Camina, arréglese. Ay, ya, Jessica, déjeme. Nada, tenemos que irnos. ¿A dónde? Cata, es que Mariño la está esperando. Es lo que se estaba esperando. ¿A qué? ¿Cómo que para qué? No pregunte cosas boas. Mariño quiere estar con usted. ¿Y sabe qué? Le mandó esta platica por adelantado. Así que si se quiere operar, lo puede hacer ya. ¿Pero qué es lo que le pasa? ¿Por qué pone esa cara? Yo creí que se iba a poner contenta. Son los cinco millones que usted estaba necesitando, Catalina. Alégrese. Ay, mire, levántese que ese man ya nos está esperando. Jessica. ¿Qué pasa, Catalina? ¿Qué, abro? ¿Quién es? Cata, soy yo, Paola. Abrame rápido. Volvió la escolta de Mariño. Sí, Catalina, lo que le dije. Ese mansito está loquito por usted. Ay, Cata, ¿qué es lo que le pasa? ¿Usted lo está esperando este momento? Jessica, vaya y gala a ese señor que yo no voy a estar con él. ¿Cómo así? ¿A usted quién la entiende, Cata? Por Dios. Es que no puedo. ¿Cómo así que no puede? No le estoy entendiendo. Mariño le acaba de entregar los cinco millones de pesos. Sí, Jessica, pero es que esa plata la está pagando por mi virginidad y eso ya no existe. ¿Qué? Es que yo anoche perdí mi virginidad. Mentirosa. Es cierto, Jessica. ¿Y usted por qué no se aguantó? ¿Por qué no le dijo al pobre San Pedro que esperara? Jessica, si hubiera sido con Alberto, ¿usted cree que yo estaría así? Entonces. Fue con caballo. Disculpa, Mariño. ¿Con caballo? Sí. Pero si... No lo puedo creer. ¿Cómo pudo regalar lo único que le podía dar la plata a Catalina? No, nena, no podemos dejar perder esa plata. Son cinco paquetes de los grandes. Tenemos que hacer algo. Ay, sí, yo creo que lo podemos engañar. Sí, además usted solamente estuvo con él una vez. Yo me sé unos trucos para que crea que usted es virgen. No. Es que con él no se puede. Desde que yo conozco a Mariño, a él le encantan las muchachitas vírgenes. Y es que si ustedes dejan que yo les termine de contar la historia, se van a dar cuenta que yo no lo puedo engañar. Ah, es que hay más. Es que después de que yo le entregué la virinidad a caballo, entraron dos escoltas amigos de él. Uno de ellos me obligó a estar con él a la fuerza. Ay, Jessy. Nenas, ¿entonces qué? ¿Qué hago? Nada, Paola, vaya, dígale al man ese que... que Catalina está enferma. Es que le devuelvo la plata. No. No sé, pensemos a ver qué se nos ocurre de aquí a mañana. Listo, listo, entonces ya vengo. Eh, es mejor que esperen un momento. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Pues, eh, ¿por qué no me hace un favor y le dice a Mariño que nosotras vamos mañana, sí? ¿Mañana? ¿Cómo es que mañana? Lo que pasa es que en este momento Catalina tiene, tiene pacho. ¿Ah? O sea, tiene el periodo. ¿Y el periodo? ¿Y qué nada? Entonces mostrar la plata, pues, el mal fue muy claro, la plata o la pelada, cualquiera de las dos, pero ya. Sí, pero es que Jessica es la que tiene la plata y ella en este momentico no está. Vea, dígale que mañana le aparecemos con alguna de las dos cosas, ¿sí? O sea, es que yo no me puedo ver con las manos vacías, hombre, si me mandaron fue porque me mandaron. Pues, entonces, ya le toca que espere a Jessica hasta la madrugada, porque usted sabe que ella también hace sus vuelticas por aparte. El patrón se va a poner muy bravo con lo que me estás diciendo, ¿no sabe? ¿Cierto? ¿Y entonces qué vamos a hacer, pues? Pues, vea, yo le prometo y le doy mi palabra que no le vamos a quedar mal. Mejor dicho, se lo juro, listo. No es para amenazarla ni nada, pero vos sabes cómo esos manes arreglan esas cosas, ¿cierto? ¿Vos sabes? Malditos, malditos, los odio, Jessica. ¿Por qué me tenían que hacer esto? ¿Quién la manda a meterse con esos lavaperros? Esos manes son muy peligrosos. Es que yo sí soy muy boa. Ah, sí, aquí no se le quita nada a nadie. Soy yo otra vez. Problemas. ¿Qué pasó? Se acabó de ir a la escolta de Mariño y dice que le llevemos a Catalina o que le devolvamos la plata porque usted sabe cómo son esos manes de bravos. Bueno, pues entonces mañana le devolvemos la plata a Mariño. Ah, si queremos seguir viviendo es lo mejor. Bueno, pero entonces yo me voy con ustedes porque es que yo sí le quiero ver la cara a esos tipos. No, no, señorita. Usted no le va a ver la cara a esos tipos. Vamos la diabla yo y nosotras le entregamos esa plata. No, es que a Catalina le faltó mucha verbena de parte suya, ma. ¿Usted cree? Si esa niña es hija mía, voy, la saco el pelo, le pregunto qué es lo que está pasando. ¿Por qué las amiguitas sí pueden saber, pues? Si bien eso sí tiene razón va a ir un pues, doña Hilda. Tampoco. Bueno, voy a ver. Oiga, niñas. Ustedes saben qué está pasando con Catalina. Pues, doña Hilda, si usted quiere saber algo le va a tener que preguntar a ella. Porque a nosotras no nos quiso decir nada. Permiso. Hasta luego. Chao. Cerrado.